Buenas, les doy la bienvenida a mi canal, en esta ocasión vamos a hacer una ecuación que me solicitaron con producto, o sea multiplicación, bastante interesante, veámoslo al caso, aquí tenemos una que ya está factorizada, lo primero que hay que hacer es cuando tenemos especies como esas, es factorizarla cuando se puede, en estos casos yo tengo que hacer una tabla, una tabla de especificaciones, en esta tabla tengo que hacer un cuadro, en uno viene menos infinito, el otro viene más infinito, que es lo primero que tengo que hacer, tengo que colocar cada uno de los factores que hay ahí, que son los factores, los números que se están multiplicando, o las letras, o los signos, en este caso hasta un menos que hay ahí, que no está cambiando, sería este, otro factor que hay ahí, el x más 1, otro factor x más 2, otro factor x más 3, y al final pongo fx que sería la función, algo importante, vemos que tiene que ser menor que 0 estricto, significa que todos los puntos tienen que ser abiertos, aquí lo que hago es igualarlo a 0 cada una, este no, porque el menos es negativo, lo que hace es cambiar los signos, entonces agarramos el x más 1, lo igualamos a 0, entonces decimos x igual a menos 1, hacemos una pequeña ecuación, el otro lo mismo, x más 2 igual a 0, x igual a menos 2, y el último es x más 3 es igual a 0, y x igual a menos 3, entonces en esta van a ser las columnas, de los factores, siempre va de menor a mayor, la menor de todas es menos 3, después seguiría menos 2, y el último sería menos 1, recuerden que lo negativo, entre más alejado se encuentre 0, está más a la izquierda, esto es importante que lo manejemos, entonces hacemos un signo, este negativo, siempre va a ser negativo en todos los puntos, entonces ahí va a ser negativo en cada uno de los puntos que tenemos acá, el otro, este se hace 0 en menos 1, entonces lo ponemos abierto, ¿por qué abierto? porque, y aquí es estricto, otra forma que aunque esté cerrado con un igual, si estuviera en la fracción, quedaría siempre abierto, entonces aquí a la izquierda, son como la recta numérica, todos los números a la izquierda de 0 van a ser negativos, y aquí positivo, este se hace 2 en 2, abierto, negativo, negativo, positivo, positivo, este se hace 0 en 3, abierto en 3, negativo, positivo, 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 y aquí lo que hacemos es una ley de signos, 4 negativos, va a dar positivo, porque menos por menos más, más por menos menos, menos por menos más, aquí tenemos 3 negativos, queda negativo, 2 negativos, queda positivo, 1 negativo, queda negativo, y aquí lo importante es que sean menores que 0, menor que 0 significa, o sea, casos negativos, entonces, ¿cuál sería el informe o la solución? informe, sería todos los que son el resultado negativo, sería este y este, ¿quién sería? abierto de menos 3 hasta menos 2, unión, el otro que sería de menos 1 a más infinito, y este sería nuestro resultado de esa expresión, vean que es de mucho cuidado, bueno, nos merecemos un ok, como siempre digo, cuando algo no sale bien, tenemos que estar contentos, vean que estos tipos de ejercicios nos permiten tener una visión muy clara y tener un buen ordenamiento a la hora de desarrollar eso, muchas gracias y nos vemos en la próxima, chao